el pronóstico del tiempo, el reporte climático, en ORT Noticias, con Heleno Bojén. ¿Qué tal? Buenos días, gusto saludarlos nuevamente, la mañana ya soleada, como les adelanté hace un momento en la segunda intervención, y nos da veinticuatro grados ya, por supuesto, Claudia Vázquez, mucho gusto en saludarla, Ciudad Mante, veintiséis grados, gusto saludarlos también, Ciudad Mante, veintiséis grados, pues ya, se fue hacia arriba el el termómetro, y ya nos indica veinticuatro para Ciudad Victoria, veintiséis para Ciudad Mante, y veinticinco para Soto La Marina. A nivel nacional, le adelanto para seguir a estar ya con ustedes, de lo que el Servicio Meteorológico Nacional, la Fuente Oficial nos informa, es que en Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Guanajuato, y Chiapas, se prevén tormentas muy fuertes, eh, además, temperaturas de cuarenta, cuarenta y cinco grados Celsius, se estiman en zonas de Sonora, Sinaloa, Nayarit, Michoacán, Chihuahua, y Coahuila. De esto le platico más adelante en la sección nacional, y por lo pronto también, este, ya para el próximo jueves, pasado mañana, estaríamos platicando con ustedes para la información de lo que el nos espera el día veintiuno, el jueves, que es la famosa, bueno, la canícula, la canícula entre catorce, porque me están preguntando, catorce de julio hasta el veintidós de agosto, son cuarenta y dos días aproximadamente, pero el sol, el equinoccio de de verano nos llega el próximo jueves, es el día más corto, y de eso, pues, vamos a estar informando el próximo jueves de qué se trata, y por qué amanece, este, más temprano y anochece más tarde, esto va a ser el día más largo, pero de ahí, de allá para el viernes, esto comienza, comienza a tomar su paso, y llegamos al veintiuno de diciembre, es el, ahí es el otro equinoccio, es el de, el invierno, y ahí estaríamos hablando del día más corto, o sea, oscurece más corto, y amanece más tarde, pero bueno, vamos ahora a la información climática, por lo pronto, el día de hoy, nos vamos con cielo parcialmente nublado, cielo parcialmente nublado, el día de hoy, martes diecinueve de junio, la temperatura, repito, son veinticuatro grados en este momento, la posibilidad de lluvias durante el día, tenemos veinte por ciento, nada más, el viento será del este, noroeste, con once kilómetros por hora, a eso de las cuatro de la tarde, y la temperatura máxima para hoy, estamos hablando de treinta y cuatro grados, mínima, para mañana, veintitrés, la puesta del sol será a las veinte horas, veintiséis minutos, y ya a eso de las veintiuna horas, tendremos cielo muy nublado, veintisiete la temperatura, posibilidades de lluvia en un treinta por ciento, y viento del este con cuatro kilómetros por hora, estas son las condiciones del clima para el día de hoy, martes diecinueve de junio, tanto en el día como la noche, para que usted tome datos, y para que haga planes y compromisos, pues también le tengo la información de cinco días programas, perdón, información que la tenemos desde mañana miércoles hasta el próximo domingo, la próxima semana tendríamos que hablar de los termómetros, se van a elevar, no tan alto, pero sí, van a tomar otro, otro curso con los grados hacia arriba, bueno, pero por lo pronto vamos a gozar de el clima que nos favorece en estos días, miércoles, jueves, viernes, y hasta ahí, bueno, mañana miércoles tenemos tormentas dispersas en un sesenta por ciento, la posibilidad, treinta y cuatro grados la máxima, veintitrés la mínima, el jueves con tormentas tenemos noventa por ciento para que llueva, posibilidades de lluvia tanto en el día como en la noche, y la temperatura más baja de la semana sería treinta y uno, treinta y uno la máxima, veintidós la mínima, el viernes tenemos tormentas dispersas en un cincuenta por ciento, ahí se va, ahí ya descendió tanto, descendió cuarenta por ciento, si es que vamos el viernes con treinta y tres la máxima, veintidós la mínima, y hay cincuenta por ciento, repito, de posibilidades pluviales, sábado y domingo, el pronóstico nos indica muy soleado esos dos días, el sábado nos vamos con treinta y tres la máxima, veintidós la mínima, el domingo nos vamos con treinta y cinco, veintidós la mínima, y veinte por ciento en la posibilidad pluvial, nada más día y noche, lo que les decía un momento, la próxima semana, nos vienen temperaturas más altas, que pueden llegar hasta los veintinueve, no, hasta los treinta y nueve, cuarenta grados, vamos a esperar para informarle bien de las temperaturas para la próxima semana. Laredo, Reynos y Matamoros, la frontera tamaulipeca, Laredo reporta veinte por ciento en la posibilidad pluvial para en el día, porque en la noche tenemos un cuarenta por ciento, y hablando de cuarenta y cincuenta por ciento, Reynos y Matamoros tienen cincuenta por ciento hoy de probabilidades para que llueva día y noche. Laredo se va con treinta y cuatro grados Celsius, la temperatura máxima, veinticinco la mínima, Reynosa con treinta y cuatro, veinticinco la mínima también, y Matamoros se va con treinta y dos la máxima y veinticinco la mínima. San Fernando se reporta con cincuenta por ciento también de posibilidad pluvial, y San Fernando se va por treinta y cuatro a la máxima, veinticinco la temperatura mínima. Sotoramarina con tormentas en un ochenta por ciento la posibilidad, se va con treinta y cuatro a la máxima, veinticinco la mínima, y de momento tiene veinticinco grados Sotoramarina. En Ciudadmante con tormentas hay un cincuenta por ciento en la posibilidad, se va con treinta y cuatro a la máxima, veinticuatro la mínima. En Tampico, Madero y Altamira, hay tormentas en un cien por ciento la posibilidad, es lo que les decía hace un momento, que en Nuevo León, Tamaulipas, se prevén tormentas muy fuertes, y Tampico, pues, ahí la lleva con un cien por ciento en la posibilidad de lluvias con tormentas. Treinta y uno la máxima, veintiséis la mínima para Tampico, Madero y Altamira. González se reporta con tormentas dispersas en un sesenta por ciento hoy, y se va González con veintiocho la máxima, veintidós la mínima. Ocampo, que también reporta tormentas en un ochenta por ciento la posibilidad, se va con treinta y dos la máxima, veintitrés la temperatura mínima. Monterrey, Nuevo León, con cielo parcialmente nublado, se va con treinta y tres la máxima, veintitrés la mínima, y hay un veinte por ciento en la posibilidad pluvial. Vamos ahora, más al sur todavía, sobre el sur, mejor dicho, de Tamaulipas, Yera, Jicotén, Cátel, Gómez Farías y Antiguo Morelos, tiene tormentas en un cuarenta por ciento, Yera, Jicotén, Cátel, Gómez Farías y Antiguo Morelos. La temperatura ya más alta en este momento, Yera tiene veinticuatro ya, va por treinta y dos la máxima, Jicotén, Cátel tiene veintiséis, va por treinta y dos, Gómez Farías tiene veinticuatro, va por treinta y uno, Antiguo Morelos tiene veintiséis, va por treinta y un grados la temperatura máxima. Y como siempre que nos preguntan, nos escriben a través de nuestras plataformas del Facebook Live, aquí en ORT Noticias, nos hablan de de Miquihuana, Bustamante, Palmillas, Tula y Jaumave. Miquihuana tiene ya diecisiete grados en este momento, va por veintitrés la máxima. Bustamante tiene dieciocho grados en este momento, va por veintiséis, Palmillas tiene veintiún grados, va por veintisiete, Tula tiene diecinueve grados, va por veintisiete grados, la temperatura máxima. Y Jaumave tiene treinta grados y va por, no tiene veintidós grados, va por treinta grados la temperatura máxima. Esto es en Jaumave. Bueno, vamos ahora con la información que adelantamos y comenzamos, es que Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Guanajuato y Chiapas se prevén tormentas muy fuertes, es el pronóstico para hoy. Y este y también está incluido Veracruz, Guanajuato y Chiapas, y tormentas fuertes en Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Estado de México, Ciudad de México y Morelos. Se pronostican lluvias con intervalos de chubascos para zonas de Chihuahua, Guavila, Durango, Sinaloa, Nayarit, Colima, Campeche, Quintana Roo, y lluvias aisladas en Tabasco y Yucatán. Las condiciones mencionadas serán originadas por un canal de baja presión que se extenderá sobre el noreste de México. La onda tropical número cinco que se localizará en el Golfo de Tehuantepec y los remanentes de Carlota en interacción con la onda tropical número cuatro y que recorrerá el occidente del territorio nacional y un canal de baja presión que se extenderá en el noroeste y el occidente del país. Oiga, temperaturas máximas de 40, 45 grados, ¿sabe dónde? En zonas de Sonora, Sinaloa, Nayarit, Michoacán, Chihuahua y Coahuila. De 35, 40 grados Celsius en área de Baja California, Baja California Sur, Nayarit, Jalisco, Guerrero, Oaxaca, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo y Puebla, y también Tamaulipas. Bueno, se prevé en el Valle de México cielo nublado, banco de niebla, en zonas altas, y ya para terminar, 851, ya para terminar el Golfo de México, que es nuestro litoral tamaulipeco, se prevé cielo nublado, actividad eléctrica, posible granizada, ambiente caluroso en el sur, y viento del este y sureste de 20 a 35 kilómetros, con rachas mayores a 40 kilómetros por hora, ¿sabe dónde? En Tamaulipas. Gracias, cuídense mucho, por favor, muy buenos días, buen provecho si ya está usted almorzando, esta es la información climática, le tengo más a las 10 con 28 minutos en la programación musical de la Cotorra, si usted me acompaña, le agradezco mucho su atención, 24 grados la temperatura ambiente aquí en el centro de Victoria, Mantel, lo reporta 26, y también, y 25 grados en Soto, La Marina. Claudia Vázquez, muy buenos días, o buen día, y hasta mañana, a las seis horas, en que estaremos nuevamente con ustedes, ya dándoles la información de ORT Noticias. Gracias, Claudia, muy buenos días. Gracias, buen día, don Heleno Bogel, usted ha quedado bien informado en cuanto a las condiciones del clima para las próximas horas, para que tomen la debida precaución. Vamos